y bueno mis amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos venimos acá a la avenida amazonas a ver el tradicional concurso de años viejos pero al parecer nos llevamos un mal sabor de boca ya que no se realizó en este lugar no sabemos qué pasaría pero bueno venimos a grabar un poco de este sector llamado la amazonas vamos a ver qué encontramos en este día como pueden ver amigos aquí están haciendo teatro en la calle así que voy a silenciar le porque tiene las canciones que está poniendo el amigo son con contenido de derechos de autor así que sólo vamos a poder observar ah como pueden observar amigos en esta popular avenida amazonas encontramos un gran afluyente de gente también podemos encontrar ventas ambulantes como por ejemplo la señora vende frutas con chocolate otros están vendiendo artesanías y así un infín de cosas así que continuemos con este vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mis amigos, nos vamos de este momento al sur de Quito, a la calle J, a la calle José María Alemán. Esto está ubicado en el sector de Solanda. Nos vemos allá, amigos. Acabamos de llegar al sur de Quito, amigos, a la calle J, a esta calle la más popular del sur de Quito. Aquí, como podemos observar, hay bastante gente igual y un tráfico tenaz, amigos. Así que vamos a ver qué encontramos en este fin de año. Ojalá nos encontremos con algo chévere en este día de fin de año. Como pueden ver, amigos, aquí en la calle J, hay demasiada gente que toca parar para que la gente pase de un lado al otro. Hasta mientras les dejo un poco de las imágenes de lo que es aquí el fin de año en el sur de Quito, en la calle J, sector de Solanda. ¡Gracias! Como pueden ver, amigos, aquí tenemos una persona que está bailando con la música que está poniendo nuestro amigo DJ. El fin de esto es para poder recaudar algo de dinero para poder quemar el año viejo en este 31 de diciembre. Como pueden ver, amigos, aquí están las amigas bailando a la música del buen DJ que está esta noche de 31 de diciembre. Me gustaría colocar la música que está de fondo, pero ya saben, hashtag copyright. En este momento son las 9 de la noche, amigos. Aproximadamente ya nos quedan 3 horas de este año 2023. Así que continuemos con las imágenes, amigos. Amigos, como ven, la gente sigue aquí en la calle J. Escuchando la música del DJ y también de paso viendo lo que hacen nuestros amigos aquí en plena vía bailando por el 31 de diciembre, amigos. Así que continuemos ya con la parte final de este video que es para todos ustedes. Aquí nos encontramos con un seguidor del canal. Amigo, gracias por el apoyo y te deseo un feliz, feliz año nuevo.